Fueron muchos, ¿33? Según decía la nota. Tantas. ¿Tantas? Sí, muchas. No sabía que eran tantas. Quedaste impactada. Quedé impactada. Quedé impactada. Y fueron como una seguidilla. Fueron como todas las teleseries de Sabatini. ¿Y hay algún personaje que te haya marcado más por sobre otro? Mira, es como bien cliché lo que voy a decir. Porque como que siempre los actores decimos lo mismo, ¿no? Como que uno se enamora del personaje que está haciendo. Pero es verdad. Es verdad que sucede eso. Interpretando. Claro. Del personaje que te está tocando en la actualidad. Bueno, o a mí también me pasa eso. Porque tengo la tendencia a hacer las cosas con mucha... con mucha pasión, con mucho ñeque, le pongo mucho color. Entonces me enamoro de lo que estoy haciendo. Y le empiezo a encontrar el detalle y la palabrita que a lo mejor, no sé, el modo, el modismo. Me entretiene la actuación. Te entretiene la actuación. En esa época, los 80, 90, hablábamos de 33 teleseries. La mayoría de ellas seguían. Tú incluso decías en alguna oportunidad, las veces que yo no estaba grabando una teleserie era porque estaba de pre o postnatal con tus dos hijos. ¿Era una televisión distinta a la que se ve ahora en cuanto a áreas dramáticas, en cuanto al género en general? El género de la teleserie... Mira, entre que como que se perdió en un momento, para mi gusto, pero ahora como que se está empezando a volver a recuperar. Porque yo creo que tiene que... Tiene mucho que tener de comedia. ¿Ya? Me parece. Que la cosa dramática de la teleserie como venezolana, a nosotros no nos pega tanto. A nosotros como chilenos. Yo creo que a nosotros nos gustan más las teleseries donde hay harta comedia. Y con una dinámica rapidita, con buen ritmo. Pero la televisión y la industria también...